Tras recorrer la ciudad judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raimundo Casarrubias Vázquez, señaló que en este momento está imprimiendo esta dinámica de trabajo para conocer de cerca las necesidades planteadas de quienes laboran en el Tribunal Superior de Justicia, pero ante todo escucharlos. Y en ese sentido dijo que es importante conocer de viva voz las carencias que se tiene. Por eso en Tecpan se hizo entrega de equipo de cómputo, además de que se revisaron los expedientes para tener una radiografía general de los rezagos que existe en materia de impartición de justicia. Celebró que en estos recorridos estén acompañados por las autoridades municipales. En este caso el alcalde de Tecpan, Jesús Yacir de Loya Díaz, quien se ha comprometido, dijo a apoyar en lo que se necesite para rehabilitar las condiciones del inmueble y del acceso al mismo. No solo el presidente, sino una visita de los magistrados, de los consejeros. Estamos en una revisión a todos los juzgados de control civil, penal, familiar. Ese es lo primordial. Lo segundo es lo material. Venimos a entregar hoy 32 computadoras nuevas. O sea, todas las que están nos las llevamos y les dejamos computadoras nuevas a todos los trabajadores que están laborando aquí en este distrito judicial. En la revisión de los juzgados R. Venir a revisar cómo se encuentra el edificio. Tiene 12 años que se construyó y entonces pues me decían que ya estaba deteriorado. Me estoy estresurando que efectivamente así está. Yo tengo unos meses que llegué, pero le vamos a meter mano. Presidente, incluso se ha dicho el acceso principal, ¿no? Desde la carretera federal hasta acá. Bueno, ya nuestro amigo está de alguna manera, estamos platicando para que pueda él pues secar su presupuesto y si es factible ver la posibilidad de poder echar concreto hidráulico o pavimento según él vea y por supuesto el alumbrado público. De acuerdo a lo que está viendo usted de las condiciones, ¿cómo está este edificio? Se requiere una inversión bastante fuerte, ¿no? Sí, y vamos a programarlo para... voy a pedirle apoyo a la gobernadora, le vamos a tomar unas fotos pues para que nos apoye, porque lamentablemente no está considerado en el presupuesto del año 2022. Hablabas un momento de la revisión en los juzgados, ¿es relacionado a los trámites que se llevan a cabo? Sí, al proceso, que se vaya llevando adecuadamente como lo marca la ley, ¿sí? Y por eso están aquí las magistradas, los magistrados, los consejeros revisando cada uno de los expedientes. ¿Hay rezago? No, yo digo que no hay rezago, un poco de atraso por la cuestión de la pandemia, pero yo dije hace unos días, la pandemia no ha terminado, pero de alguna manera todos estamos vacunados y ya tenemos que regresar el 100% a trabajar, y esa es la exclusión. Y en este momento hay una gente del departamento de personal revisando que todos los trabajadores estén laborando, ¿sí? Pues ya no podemos estar en casa, ya se terminó pues el tema del asunto de la pandemia. Casa Rubias Vázquez aseguró que es importante destacar el trabajo que se está realizando, toda vez que se emitirá un informe y peticiones anexadas a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, para que apoye al Tribunal Superior de Justicia en el sentido de mejorar las condiciones de las áreas de trabajo. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.